Guillermo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá, expectante. Pareciera ser que es el día clave de saber si Argentina viene a jugar a Córdoba. Sí, sí, es mi intención. De hecho, siempre que he organizado partidos en la ciudad, fueron con muchos sucesos. El estadio es un estadio extraordinario, con una capacidad única en Argentina. Y dentro del programa Adidas, estaríamos llevando a la selección argentina. Se está trabajando en los detalles para que esto suceda. Entiendo que durante el día de hoy podrá hacerse oficial o mañana más tarde. Guillermo, ¿qué falta? ¿Qué falta para que justamente sea oficial? ¿Qué está restando en esto de firmar el contrato? Bueno, no solamente tiene que ver con la ciudad, sino también con escenarios de Adidas que en este momento están en vuelo. Hacia Buenos Aires. Y son cuestiones técnicas. Pero mi voluntad, y entiendo que va a ser de esa manera, es que la selección vuelva a Córdoba. Es la primera vez que en una fecha FIFA Argentina juega de local. Nada menos que con México, que viene con todas sus figuras. México también es una selección Adidas. Y entendemos que va a ser un gran espectáculo. Esto va a producirse el viernes 16. Y el segundo partido, que sería la revancha de la Copa Díaz, el martes 20. Todavía no tenemos escenario del segundo partido, pero muy probablemente pueda ser la ciudad de Mendoza. Guillermo, que se pueda llegar a jugar en Córdoba, y bien lo que decís, de que a vos te interesa, has traído muchos eventos que has participado, ¿en qué tiene que ver también con lo que es ese estadio, con esas 60.000 personas que puede haber, que se podrían vender muchísimas entradas? Seguro. Y aparte, no solamente que el estadio tiene una capacidad extraordinaria, sino que está en óptimas condiciones, también su campo de juego, y la ciudad da muchísima seguridad. Y es un espectáculo para la familia, pero también es un espectáculo donde tiene que estar todo bien organizado, y tiene que estar todo en orden. Es un partido de altísima visibilidad a nivel global, sobre todo en los Estados Unidos, en México, en Estados Unidos, por la gran colonia mexicana que reside tanto en Los Ángeles, como en Nueva York, en Chicago, en Miami. Entonces es una fantástica oportunidad también para la ciudad de mostrarse al mundo. Por lo cual, contento de que esto pueda llegar a buen fin, pero durante el día. El día martes nos decía en este programa Emetrio Farías, el presidente de la idea de Cordobesa, que apenas le diera el ok a Schiaretti, a través de su ministro Masai, él te llamaba y te decía, está todo listo. ¿Te llamó Emetrio y te dijo, está todo listo? Sí, Emetrio se ha preocupado muchísimo desde el primer momento. También me ha llamado el ministro, y estamos trabajando en esa dirección, así que yo soy muy optimista. Por eso cuando se bajen los directivos de Adidas del avión, se les presentan los papeles y listo. Es una formalidad lo que falta, en definitiva. Sí, pero vivimos de las formalidades y vamos a respetarlas, así hacemos las cosas bien. Así que esperemos a ver si a última hora ya podemos confirmar. ¿Cuántos eventos organizaste en el Kempes? Yo traigo así la memoria, yo no recuerdo si las copas del Banco Francés, incluso que se hicieron en Córdoba. Sí, sí. ¿El Superclásico, me acuerdo una vez? En todas las copas del Rey de Lleuvia Francés, absolutamente todas, incluida los cinco Superclásicos. Y bueno, en Córdoba, ahora que me decís, hicimos un récord Guinness, el único récord Guinness que tiene el país en fútbol. Claro. Que fueron 50.000 personas flamiendo banderas durante cinco minutos, donde se pudo lograr que ambas tribunas se unieran, la de Boca y la de River, para lograr un objetivo en común, que fue batir el récord. Algo que sí logramos. Con un gran esfuerzo hubo 600 medidores que puso la gente de la voz del interior. Bueno, estaba la Copa de Lleuvia en juego, estaba Boca, River. Fue una fiesta, la verdad fue espectacular. Lo pueden buscar o ver en YouTube, es un récord maravilloso que tiene la Argentina y que se produjo en Córdoba. Totalmente. Guillermo, que sea la Copa Adidas, que sea la Copa Adidas, ¿le da una posibilidad aún más grande de que Messi pueda volver a la selección argentina y esté aquí en Córdoba si se juega acá, definitivamente? No, no necesariamente. Porque se activa las adidas como otros jugadores, y hay otros jugadores que son Nike y demás. Es decir, no es indicativo, por supuesto que suma si se quiere, pero yo creo que la decisión de Lionel va por otro costado, sea Adidas o no. Hay muchas fechas dentro del programa de activación que tiene Adidas con Gafa, donde se van a producir estos partidos. Este, la particularidad, felizmente va a ser en la Argentina, pero hay otras fechas donde se van a jugar en el exterior. Esto va a tener más trascendencia porque obviamente a nivel local y a ser la primera vez que una fecha fija se juegue en el país va a tener trascendencia y bueno, si es en Córdoba, mejor todavía. Guillermo, ¿estaba en agenda que este partido se jugara en Córdoba o surgió ahora por el interés de la provincia en sí de traer a la selección argentina aquí al Mario Alberto Kempes? Porque se hablaba mucho de que en principio los dos partidos se jugarían en Buenos Aires y se estaba viendo si en cancha de River o en Boca, en las dos instituciones. ¿Cómo fue eso más o menos? Bueno, desde el momento que se decidió que los partidos van a suceder en la Argentina y acá hay que decir y detenerse un segundo que México, la selección mexicana de fútbol rescindió millones de dólares para venir a jugar a la Argentina porque ellos tienen un mercado muy potente y muy fuerte en los Estados Unidos donde la entrada promedio son 120 dólares cada vez que juegan y donde siempre acuden entre 50 y 70 mil personas de los partidos. Venir a la Argentina es renunciar a ese ingreso que hubieran tenido los Estados Unidos por lo cual es un punto a rescatar. Una vez que se decidió finalmente que es Argentina y dentro de la plataforma de la Copa Díaz estamos buscando lugares que nos den seguridades y la verdad como lo dije anteriormente por la experiencia que he tenido en Córdoba que fue extraordinaria no dudé a la hora de decir bueno, veamos si están las condiciones para que esto pueda ser posible. Así que estamos trabajando en esa dirección y creo que lo vamos a sacar adelante. Guillermo, vos sabés que este año se hizo hace poquito un informe de la poca actividad que había tenido el Kempes en algún momento me parece que se lo estigmatizó y con razón por supuesto por lo que había sido el campo de juego que le costó hoy está en impecables condiciones no sé si habrás estado dando vueltas por Córdoba en el último tiempo pero lo que es la obra de circunvalación que va a pasar por el lado la capacidad la factibilidad que tiene físicamente el estadio de generar cosas nuevas porque yo me acuerdo que todas esas luces que vos pusiste al nivel del campo de juego en los eventos que organizaste después fueron copiados por un montón de otros organizadores de eventos digo te permite ilusionarte y armar juegos artificiales circulares arriba del techo tiene un montón de cuestiones el estadio que se ayuda se está preparado para eso nosotros los cordobeses somos un poco agrandados eso no lo discuto pero tengo la sensación de que va a ser el mejor estadio del país cuando termine la obra de circunvalación porque no pertenece ni siquiera a un club al cual tenga que ir a pedirle permiso para jugar no, está muy bien yo estoy feliz que esto sea así me pone solo contento y por eso volver será una satisfacción por supuesto que con la expectativa de tener un marco en un estadio como la selección argentina se merece al estantolada en este nuevo proceso tan importante y a ver si bueno le podemos ganar a México ¿a qué hora cree que sale la definición? a última hora de hoy última hora de hoy Guillermo volviendo al tema de otras organizaciones que has tenido en el Kempes como esta Copa BBVA en las últimas donde River vino a jugar con talleres en una se jugó con suplentes del lado de River en la última hubo muy poca gente porque por ahí el atractivo del partido jugando con suplentes no fue lo necesario la pregunta es si esos contratos que están firmados seguramente con mucha antelación no habría forma de rever en el calendario porque en el principio cuando River vino a Córdoba hace un montón de tiempo que uno jugaba contra talleres y claramente era lo lindo para ir a la cancha pero ya en el último tiempo ese gusto distinto no lo tenía el hincha ¿cómo se hace para trabajar en esas cuestiones? seguro en eso totalmente de acuerdo los equipos que esto no es un tema solamente argentino sino es a nivel global tienen que entender que a la hora de jugar partidos de preparación tienen que ir con lo mejor que tienen porque el papá la mamá que quiere comprar una entrada a su hijo su sobrino a un amigo quiere ver a las figuras y esto es así es así acá en Japón y en Nueva York entonces esto lo tienen que entender los equipos y a veces por cuestiones técnicas prefieren reservar a unos jugadores pero que compra la entrada el espectador quiere ver a las figuras y esto es así y estoy totalmente de acuerdo con vosotros teniendo en cuenta este tema ¿habrá posibilidades en algún futuro de que venga algún club internacional de los importantes a Córdoba a jugar con talleres por ejemplo que ha tenido usted buena organización buen diálogo en estas organizaciones? así como está viniendo México en este momento que es una selección importante y está llegando al país puede llegar a haber un equipo para eso se tiene que dar una cuestión deportiva muy fuerte como lo es la Argentina México y el equipo europeo deberá resistir de algún dinero porque si no matemáticamente es imposible no te dan los números ni metiendo a 60.000 personas pero es posible porque estamos demostrando que una selección de nivel puede venir al país si hay oficio si hay planificación si hay voluntad de hacerlo en Córdoba se hacen muchos el campus el Inter la Juventus el Barcelona ¿por qué no soñar con que venga el primer plantel o alguna de las figuras alguna vez acá? bueno por ahí talleres le venden un crack al Barcelona y otra prestación vienen a cuatro partidos ¿por qué no? no es pavón ese ¿no? no estaría mal tampoco en diciembre ¿no? bueno Guille te mandamos un fuerte abrazo ojalá que ojalá que vengan a Córdoba ojalá los vamos a esperar los vamos a tratar bien como lo hacemos siempre y porque nos hacen felices que nos elijan como te decía somos un poco agrandados lo reconocemos pero nos encanta que valoren lo que tenemos bueno yo les agradezco y les mando un fuerte abrazo gracias 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 gracias